Hola amigos, los saluda Jesús Cortinas para invitarlos este viernes 17 de febrero al evento que vamos a tener en el Amigos Seafood va a ser de 7 a 9 de la noche aparte podrás conocer los exquisitos platillos que tenemos como el Amigos Seafood con el 15% de descuento o habrá otros platillos que vamos a dar hasta el 50% de descuento en el segundo platillo aparte vamos a tener la hora feliz del 2x1 así es que tienes que venir ¿qué es lo que se espera en la música? bueno, música se espera algo así como esto que dice a menos no me recuerdas a alguien tu sonrisa, tu sonrisa es la que necesitamos aquí con nosotros vamos a tener música de Napoleón vamos a tener música de José José vamos a tener música de Los Terrícolas, de Roberto Carlos, de Manuel y obviamente vamos a tener algo de pop rock como esto que decía de Timbiriche en fin, vamos a recordar a Enanitos Verdes vamos a recordar a Jaguares, a Soda Estéreo vamos a tener un poquito de todo aquí con tus amigos en El Amigos Seafood 39.55 en el Highway 77 All Highway 77 el teléfono lo tenemos anotado aquí arriba en el texto así es que te invito este viernes 17 de febrero de 7 a 9 en El Amigos Seafood ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!